hola hola amigos de youtube miren este video se los tenia prometido hoy cuando compre mis primeros NFT compre el paquete, el cofre que traia arma y muñequito compre este, el 440 y vamos a ver que dice, ah ahorita lo podemos entrenar primero que nada vamos a comprar, a claimar este pack gratuito gratuito entre comillas porque recuerda que tienen que pagar un fit vamos a reclamar nuestro paquete de inicio, no lo voy a poder reclamar en el video anterior porque no tenia para el fit del unb que hay que pagar ya voy a ver si tengo, vamos a confirmar ya he pagado como 1, 2, 3, 4 como 4 o 5 ehh fit cada transaccion, aca hay que pagar bastantes transacciones pero bueno al parecer son pequeñas no lo he visto, confirmado vamos a ver que nos da y mira nos da este y una granada jaja y por tener este colorcito gris es común vamos a ver si si, porque los que son comunes son grises miren, cuando lo voy aca si lo voy aca no tengo nada y mira, podemos ponerlo a entrenar porque seleccionamos aca este seleccionamos con el arma que me dio y 132p iniciar entrenamiento y otro fit jajaja como 6 o 7 y aqui seleccionamos el que me acaban de dar y este que me acaban de dar y mira, 6 días ah, esto lo arreglaron esto estaba mal hace rato y otro y otro ya que el juego como no esta abierto esto es un staking este vamos a confirmar aca aprovechar de ponerlos a entrenar asi mientras tanto van haciendo staking para que vaya agarrando ganancias mientras 132 mira, 119 y listo esto es todo por ahora amigos de donde saque yo, ah bueno no les explique en el video anterior me lo comí lo que les quería mostrar el contrato el contrato el contrato lo pueden ver en en PancakeSwap pero donde lo podemos ver esperense ay me fui poniendo donde era aca coinmarketcap buscan este BAT yo lo tengo marcadito con una estrellita favoritos ven aca pegan aca BAT escriban BAT acá y aca en la moneda vean ahí aquí se les abre como ven ya esta marcada con un favorito es decir que si es no hay mas y aca esta el contrato mira aca esta el contrato si confirman que este es el contrato verdad aca estan lo pueden copiar de hecho aca atrás también lo pueden copiar si o no si aca lo pueden copiar donde mas lo pueden verificar que ese es el contrato para que se re 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 confirmen que si si es el contrato en Battle Hero en su pagina oficial déjame ver cual de las dos estrellas vamos a ver va a aparecer aca eh en su telegram tambien lo colocaron cancelar voy a abrir en el navegador y ellos lo colocaron aca ah mira personalmente pido que revise nuestro ah mira esto esta interesante vamos a que lo lea mientras tanto personalmente pido que reviséis vuestros números para todos los que comprasteis empresale pongamos como ejemplo el cofre legendario el cofre legendario empresale era de 1.3 bnb igual a 670 dólares a precio actual sin contar la gran subida del bnb actual el cofre estándar tiene un drop de 0.43% de loot en la rareza del legendario digamos que para tener un legendario seguro necesitarías abrir 100 cofres aplicando algo de suerte 100 asterisco 900 vath igual a 900 000 vath igual a 2.500 dólares al precio de hoy y este ejemplo se puede aplicar a todas las rarezas no me parece justo aplicar un FUD innecesario causar dudas sin motivos respeto por favor HODL bueno esa fue la última noticia la que escucharon y acá tenemos el contrato en su telegram oficial y como les dije si también se van a Markencap también lo pueden ver acá y si tocan sobre él para leerlo completo acá lo van a tener acá vean que es el mismo eso amigos nada más suscríbanse denle me gusta bye bye chau no 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 no